Miren, en la radio aquí tenemos un dicho que cuenta que a veces el silencio vale más que mil palabras. Y ahora que hay tanta tribuna en la que todos han hecho de hablar por hablar una profesión, les confieso de verdad que uno agradece de vez en cuando que el silencio se convierta en protagonista. Silencio. Ausencia de interferencias, de multitareas, de dispositivos móviles, de tráfico. Es decir, lo contrario a nuestro día a día. Hay gente que el silencio lo pone más nervioso. Paradojas de la vida. Ella se llama Canquio Tanier, un nombre nada común para una vida nada habitual. Se autodefine como monja budista laica y vive en una cabaña en los bosques de Alsacia, en Francia. Pero conectada, esto es, atiende las redes sociales. Algo que puede resultar contradictorio. Bueno, se pueden hacer las dos cosas y no son contradictorias. Cada cosa tiene su momento. Puedo estar en mi cabaña con las comunicaciones cortadas, en silencio. Y luego también hay un momento también para Facebook, para los e-mails. Se trata de hacerlo con conciencia. Ha estado en España para presentar su libro titulado La magia del silencio. El silencio da la felicidad. Muy simplificado lo veo yo, este concepto. Al parecer, hay una fórmula que sí lo permite. Sí, pero es muy, muy caro. Buena respuesta. La fórmula pasa por conocerse, por el conocimiento propio, por aumentarlo poco a poco. El tema es que, por desgracia, la sociedad contemporánea busca fuera, busca distracciones para olvidar en lugar de intentar reaprender ese conocimiento propio, esa gestión de las emociones. Pero desde luego esto va poco a poco. No es un milagro que ocurre de la noche a la mañana. Así que creo que debemos aprender o aprender a conocer mejor, a saber qué hacer con nuestras emociones. Y es en esta dirección que vamos a encontrar la solución, pero no es una solución un milagro. Alsacia, en Francia. Bosques que parecen pintados a mano, entre otoño, rojo y verde. Desprenderse de lo superficial, manejo de la programación neurolingüística y de la hipnoterapia, sí, lo cuenta ella. A más de uno le puede sonar algo muy raro. Pero para Can Kiotanier es un modo de vida que adquirió con el tiempo. ¿Cómo es su día a día? Pues depende, depende de mi jornada, depende porque es verdad que paso mucho tiempo en la caballa, pero realmente está a 500 metros del monasterio, así que voy y vengo. Cuando estoy en el bosque es verdad que me levanto especialmente pronto, me gusta mucho ver el amanecer. Es un momento de energía casi mágica y de silencio sorprendente, pero en la ciudad también se puede encontrar ese silencio antes del amanecer. Tal vez a minuita, una o dos horas, es un poco el caso. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se la imaginan? Les resuelvo el enigma. Pelo rapado, sin teñir. Es decir, asoma un gris que delata experiencia desde una madura juventud, es joven. Recela, ella habla desde su vivencia, más de 15 años viviendo y practicando el budismo, que para ella es otra forma de hacer las cosas. Retirada, pero consciente de que contarlo hace bien a otros. Y de que hay que discernir, diferenciar entre quien sabe y quien no sabe. Llena teatros cuando realiza sus ponencias. Y cuidado, hay mucha gente necesitada, y eso justifica, una absoluta honradez en lo que se explica. Hubo un antes y un después. Sí, realmente, pues estamos hablando de una época como entre los 16 y los 26 años que uno se empieza a abrir la vida, todo era nuevo, y no sabía muy bien qué hacer con mis emociones. Yo había tenido una escolaridad normal, intelectual, típica, pero mis emociones me desbordaban. Así que, bueno, me dedicaba a ir de fiesta, a consumir, a ir a las tiendas, buscando fuera algo que realmente tenía que encontrar dentro. Y, claro, sobra decir que este método aumentaba mi infelicidad. Vestimenta austera y oriental, como sacada de un paraíso lleno de bambú, marrón, gris, negro. Ella trata de concienciar en su libro sobre la hipnosis consumista que nos arrastra. ¿Y esto qué es? Bueno, pues la reflexión que hace es la siguiente. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a hacer lo que realmente te interesa? Lo que te importa, lo necesario para tu vida. Si mantienes tu cabeza ocupada, si te distraes, no piensas en los problemas que tienes. Y ahí está el problema. Aprender de las situaciones en lugar de evitarlas. Si ocupas tu tiempo en superficialidades, no te enfrentas a nada. Entre sus principios está el de practicar la no compra. ¿Cuándo se produjo el cambio? La verdad es que el cambio se hizo progresivamente. Cuando era estudiante descubrí el budismo a través de los libros. Y eso me abrió los ojos a otros objetivos en la vida que no eran obligatoriamente consumir, comprarse una casa de una familia clásica. Y con 26 años hice mi primer retiro, Zen, que fue muy agradable, con otros estudiantes, abierto al público. Y de ahí pasé a otro monasterio porque realmente me llamó mucho la atención la experiencia, aunque bueno, no empecé ahí a vivir como monja. Bueno, pues bien, vamos a lo concreto. Propone una cura de silencio, pero cuidado, ella advierte que la libertad no se puede recuperar simplemente meditando. Consejos, métodos. Hay uno que me gusta especialmente, que es sentarse en casa, en una cafetería, donde sea, y entornar los ojos y ponerse a escuchar, escuchar todos los sonidos, los que están cerca, los que están lejos, ir discriminando. Y esto acaba revelando una auténtica presencia. A mí me gusta especialmente. Otro más, a ver qué les parece. Efecto gong y hay que poner cara gaga, así lo dice ella. Es decir, relajar la mandíbula. Y dejarse mecer en esto, por y para la naturaleza. Entre sus recomendaciones para apaciguar la mirada, una pared blanca y algunos minutos por delante para no hacer absolutamente nada. Una o dos veces por semana hay que decidir comer solo. Solo y en silencio. Hay una pregunta que se puede leer en cada uno de los capítulos del libro. Como un mensaje subliminal. ¿Realmente necesitas todo lo que compras? ¿Todo lo que haces para suplir tus carencias emocionales? ¿Es necesario callar tu conciencia sobre tus problemas y no enfrentarte a lo que no te gusta de tu vida? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Sobre todo, gracias por esa conversación previa que hemos tenido, que ha sido muy reveladora. Muchas gracias por esta conversación prealable que ha sido muy reveladora. Con placer. Encomitada. Igualmente. Vamos a cambiar de historia, pero nuestro hilo conductor siguen siendo las mujeres. Mujeres que la sociedad de solas, pero que ellas no se sienten como tales. Mujeres que la sociedad de solas, pero que no se sienten como tal. No se sienten como tal. Mujeres que la sociedad de solas, pero que no se sienten como tal. Yuenos que Estados Unidos te wrapsven a la年的 cómo tal. Sí, no, no.